bueno anda llegó el jose más relajado a perro ahora que traes me va a hacer unas tostadas de aquí pues llévate aguacate aguacate frijoles jose porque te la llevas solas tráete unos aguacates no nomás así seguro andas muy serio que te hicieron yo lo pago ahorita y qué tienes más triste estás deprimido que te pasa hoy no sé vamos a estar en serio no sé qué le pasa con 53 estás mudo hoy güey o qué y algo güey jose eso más que te querían dar algo güey que le iban a dar ahí está jose un regalo güey a los regalos jose despierta te van a regalar algo estos güeyes regálenle algo al josecillo jose parece que andas anestesiado güey pues que te dieron güey y quien te despertó para ir a partirle todo a su madre quien cuál de estos güeyes güey quien fue cuál apúntalo con el dedo güey el que viene allá güey el que viene allí güey el que viene allí y el que viene allí